En la actualidad algunos alimentos son elaborados con pesticidas que claro está pueden resultar altamente dañinos para la salud. Esto ya alcanzó a las bebidas alcohólicas, ya que en algunas cervezas y vinos se ha detectado el agente cancerígeno llamado glifosato. Un estudio realizado por el Grupo de Investigación para el Interés Público de los Estados Unidos, USPIRG, encontró que 19 de 20 cervezas y vinos de marcas mundiales contienen restos de glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup. De Monsanto Bayer, el Roundup ha sido señalado como un elemento capaz de desencadenar cáncer en las personas que lo consumen. Puede leer, salud en la actualidad Bayer libra una batalla, para tratar de descubrir que el químico realmente causó esta enfermedad aún demandante. Este químico podría ser un verdadero riesgo para la salud de muchas personas y deberían saber que está en todas partes, incluso en muchas de sus bebidas favoritas, declaró la autora del estudio y directora de PIRG. CARACUXULTS CARACUXULTS Esta es la lista de las cervezas estudiadas y la cantidad de glifosato que registraron. Cabe resaltar que, algunas cervezas se venden en México. BATWEISER BATWEISER 27,0 ppb CUSLIGHT 31,1 ppb MILLERLITE 29,8 ppb STELLAR TOYS 18,7 ppb Heineken 20,9 ppb CORONA EXTRA 25,1 ppb SINTAO 49,7 ppb GUINNESS 20,3 ppb STELLAR TOYS CIDRE 9,1 ppb SIERRA NEVADA PEILALE 11,8 ppb ACPERRY HARF SIDER 14,5 ppb SAMUEL SMITH ORGANIC LAGER 5,7 ppb SAMADAMS NEW ENGLAND DIP A 11,0 ppb NEVW BELGIUM FATS DIREAMBER ALE 11,2 ppb